¿Cómo funciona el tema de los días? Mirá la segunda placa que te muestro y si vos estás en casa, llámate, tenga la fábrica que vos tengas, tengas un restaurante en el futuro, tengas una peluquería en el futuro, lo que vos tengas, el negocio que vos quieras, tengas una fábrica que está autorizada y un tal Martín Insaurralde, un tal Martín Insaurralde, que puede ser cualquier persona, el miércoles empieza con síntomas, creo que ahí es el miércoles 10 empieza con síntomas. Dos días antes empieza a contagiar, o sea que él, todas esas personas que estuvieron con él, sus asesores, sus empleados, sus personas, tienen que ver estar en cuarentena y después te voy a explicar por qué. ¿Su mujer que convive con él puede dar negativo? Sí, puede dar negativo. ¿Qué porcentaje de dar positivo? Va a depender de las defensas que tenga. Mirá la placa siguiente, que no es por la definición de sexo que lo pongo, sino porque el rosa se entienda bien. Jessica, su mujer que convive con él, la testearon el viernes, que dio negativo. Eso me significa que de acá para atrás ella no tiene el virus. ¿Puede tenerlo para adelante? Sí, por eso es la cuarentena. Por eso es la cuarentena. Porque es el periodo de incubación. Yo sé que ella, los días anteriores, no contagió a nadie. Gracias. Gracias.